Y yo siempre lo he dicho, pues, hay que mantener un poquito más la boca callada y demostrarlo arriba del ring, ¿no? De eso se trata. Claro. No puedes jugar boxeo, es presentado por Seller, en los puños de los campeones, desde 1930. Seller, en los puños de los campeones. Muy enfocado y siempre muy determinado, pero hoy más que nunca te veo mucho más determinado y mucho más enfocado. Sí, no, 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 venimos con la idea, yo siempre lo he dicho, somos boxeadores, tenemos educación y arriba del ring, pues, ahí todo se vale, ¿no? Claro. Y acá abajo, pues, somos personas, somos humanos, somos educados, pero arriba del ring, pues, se pierde el respeto, ¿no? Me entiendo yo que es la primera velada de Top Rank aquí en el Fontainebleau, uno de los más bellos lugares en el mundo. ¿Cuál es el significado de protagonizar la estelar de la noche en el Fontainebleau y de la mano de Bob Arum y Sanfer? Pues, dar la patadita de buena suerte y darles una gran inauguración, ¿no? Claro. Porque es la primera vez que hacen un evento de boxeo y vamos a regalarle a toda la gente una gran noche y creo que, pues, los ganadores, como siempre, ¿no? Va a ser el público y, primeramente, Dios, todo tiene que salir muy bien. El viaje, Oaxaca, si no me lo entiendo, Dallas, Texas y luego Las Vegas. ¿Cuáles eran los sentimientos, los pensamientos, las ilusiones en ese vuelo, en esos vuelos? Sí, 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 no, pues, es una trayectoria, un, un, yo siempre lo he dicho, ahorita, siempre, como lo hemos hecho en todas las peleas, estamos disfrutando lo que pasa, estamos disfrutando la pelea, disfrutando las entrevistas, disfrutando los mensajes que te manda la gente, disfrutando el viaje, viendo paisajes, conociendo nuevos horizontes y yo creo que, mientras uno viaja, pues, se pone a pensar todo lo que dejó en casa y los grandes sueños que uno trae también, ¿no? Claro, en la maleta. Así es. Y en el corazón, seguramente, también. Seguramente. Voltea para allá, por favor. El significado de ver ese cartel, caray, ¿qué es lo que vibra así inmediatamente? Muy bonito, ya, ya, estábamos esperando hace, hace un par de peleas ya, nuestro, nuestro rostro ahí, pero siempre lo he dicho, los tiempos de Dios son perfectos, llegó en el mejor momento y estamos listos. Chirino, ¿cómo te imaginas la noche o cómo la has soñado la noche del viernes? Una gran noche que, sobre todo, va a ganar México, somos dos mexicanos y yo creo que va a ser una gran noche para los dos, queremos hacer la travesura aquí en Las Vegas y creo que vamos a lograr, pues, más que nada, sorprender a mucha gente. Defina el rival porque creo que han sido muy respetuosos los dos, obviamente los dos van a subir a ganar, ya arriba se acaba la amistad y el respeto, pero en lo previo creo que ha habido un gran respeto porque los dos saben que los dos son peligrosos. Sí, 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 obviamente los dos tenemos nuestras armas, los dos tenemos el hambre de ser campeones, como lo hemos dicho, pero pues que gane el mejor, ¿no? El que hizo la mejor preparación, el que trae la mentalidad, que trae el corazón y pues que pase lo que Dios quiera ahí arriba. Los dos muy altos para la división, quizá él es ligeramente más alto o más alto, pero los dos son muy espigados para la división, que es la división más mexicana además, ¿no? Sí, así es, sí, 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 estamos con una buena altura, hemos sido pues alguno de los más altos de la división. Claro. Y pues vamos a pelear, ¿no? Lo que se viene ya es la pura fiesta. Sí, porque los sacrificios han sido duros y hablando de sacrificios, ¿cuál ha sido el más grande sacrificio de tu carrera, de tus inicios hasta este momento? Porque al no haber campeones en Oaxaca, ni el gobierno, ni el boxeo voltea mucho a Oaxaca. ¿Has tenido que luchar contra todo eso, no solamente contra los oponentes? Sí, no, 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 hemos luchado contra todo porque realmente pues en Oaxaca lamentablemente no hay tanto apoyo para los boxeadores, más para los deportistas no hay apoyo y yo siempre lo he dicho, como lo dije ahí en Oaxaca, hemos luchado contra marea, hemos batallado, hemos sufrido, hemos llorado, hemos sangrado, pero ha valido la pena. Yo les he dicho a todos los deportistas oaxaqueños, van a sufrir, sí, van a nadar contra corriente, pero vale la pena porque miren hasta dónde llegó un oaxaqueño, a Las Vegas y hacer la pelea estelar. Al final de cuentas uno cuando es joven no vea futuro y está bien, hay que vivir el momento, me queda claro, pero también sí te preguntaría cómo te gustaría que con Letras Doradas se escribiera la historia de un peleador oaxaqueño que buscó, conquistó el título, solo Dios sabe qué va a pasar, pero cómo te gustaría que se contara tu historia cuando estés en el retiro? Pues que sea más que nada la historia de un oaxaqueño que nunca se rindió, que tuvo corazón, tuvo hambre de triunfar, si Dios nos permite ser campeones del mundo y también que pues yo siempre lo he dicho, esto no es suerte, esto no es destino, simplemente son los planes de Dios que los hace para uno, uno nace con ese plan y pues tú eres un instrumento simplemente, entonces Sergio Chirino llegó, yo lo he dicho, todo lo que he logrado en Oaxaca es bendición, porque yo he sido una gran persona en mi estado, he ayudado a muchísimas personas y creo que todo esto es bendición y vamos a hacer que Sergio Chirino se haya recordado por muchísimo tiempo y primeramente Dios conquistar esa corona. Hay algo que casi no he preguntado y que tiene que ver con las televisoras, las televisoras y en este caso este señor que ves allá, cuando ves a Bo Barron seguramente se te enchina el cuero o se te enchina el cuero o se te enchina el cuero o se te enchina el chino, como yo digo, pero hay una cosa interesante Chirino, las televisoras no compran cualquier pelea, exactamente, las personas que están observando lo que traen cada uno, el récord invicto, tu récord grandioso también, son un descalabro, ¿qué significa para ti que ESPN tenga toda la confianza? Pero sobre todo este legendario hombre de 93 años que es sin duda el mejor promotor de la historia, diga vámonos, vámonos con Espinosa y Chirino. Pues creo que lo que me llena más de orgullo y creo que es para todos los mexicanos es que dos mexicanos estelaricen este tipo de peleas, dos mexicanos lleguen a regalar este tipo de espectáculos y que grandes personas, grandes empresarios tomen en cuenta a dos mexicanos que van a hacer una gran noche. Imagínate, y cerremos con el mundo del boxeo, ¿cómo viste a Benavides contra Bosick? La gente dice que tuvo una muy mala actuación, que a este Benavides le gana Canelo fácilmente, pero yo vi lastimado según lo que decía el papá a Benavides y cortado, pero ¿qué te deja esa actuación de Benavides? Creo que no se vio tan complicado ni tan monstruo como dicen las 75 por el peso y seguramente por lesiones. Pues la verdad yo sí igual, coincido con la mayoría de personas, no vi a un Benavides que diera miedo, no vi a un Benavides que demostrara lo que siempre opina, y yo siempre lo he dicho, pues hay que mantener un poquito más la boca callada y demostrarlo arriba del ring, de eso se trata. Claro, y Yervon Totang Davis es un animal, ¿verdad? No, 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 te lo comenté una vez, es el único famoso que yo sigo en redes sociales, y es un ejemplo para mí y es una bestia, es una bestia ese señor. Es una bestia. Independientemente del buscar conquistar a los 26, hay sueños seguramente por la estatura y lo físico, y además que eres un jovencito, de buscar eventualmente 30, 35, ¿qué nombre te llamaría la atención para decir, sabes qué, aunque sea un animal, me gustaría chocar con él alguna vez? No, pues con Jervonta. ¿Con Jervonta te gustaría algún día? Sí, con Jervonta me gustaría, ese es el sueño de todos, ¿no? Pelear con la persona que tú admiras. Con el top dog, como dicen. Exacto, sí, 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 entonces yo creo que ese sería el objetivo, pero pues paso a pasito, primero este tema, que es el viernes, y ya después veremos lo que sigue, y que Dios nos dé vida para llegar más lejos. Seremos rápido. ¿Qué le dice a Oaxaca? Que van a tener a su nuevo campeón del mundo, no se lo pierdan, viernes 21 de junio. A México, ¿qué le dices? A México en general. México van a tener a dos grandes campeones peleando el viernes, así que todos listos y preparados para ver esa gran pelea. Y finalmente a la raza que viene aquí a Las Vegas a verte. A toda la gente que viene aquí a Las Vegas se van a divertir y van a disfrutar de una gran función el viernes 21, y van a ver volar cabezas y sangre. ¿Saltarán alebrijes en el cuello de la terapia? Van a saltar alebrijes, chapulines y de todo. Gracias, Chirino, es un placer saludarte, hermano, y la verdad que a este chamaco lo quiero mucho, siempre ha sido un caballero conmigo, y aprecio el tiempo, hermano. Muchas gracias a ti, Amador, por todo el apoyo. Un abrazo con mucho cariño. Gracias, hermano. Gracias, compadre. Te quiero mucho. Chirino, el primer coaxaqueño que busca ser campeón del mundo, y además va por todo. Chirino, el primer coaxaqueño que busca ser campeón del mundo,